Argentina en Noticias Se están produciendo 30 series de ficción, de las cuales 18 se están produciendo en las diferentes regiones del país. Es muy lindo estar en esta fábrica moderna junto a cientos de chicos jóvenes. Trabajar en las situaciones particulares. Ya está en marcha la producción de material audiovisual íntegramente nacional. La titular del INCA, Liliana Mazure, destacó los resultados obtenidos a partir del apoyo financiero del Estado para la producción de contenidos para TV abierta digital, Internet y canales comunitarios de toda la Argentina. El último llamado concurso que se hizo en conjunto con el Consejo Asesor de Televisión Digital Abierta, que es Ministerio de Planificación, y la Universidad de San Martín, se presentaron 1.103 proyectos, de los cuales el 60% eran de las diferentes regiones del país. Hoy, los resultados de estos concursos han dado que se están produciendo 30 series de ficción, de las cuales 18 se están produciendo en las diferentes regiones del país. Esto implica que están trabajando técnicos del lugar, se están viendo los paisajes del lugar y actores del lugar también. La Presidenta inauguró en Salta obras de infraestructura energética y la nueva fábrica de cerámica Salvardi. Cristina Fernández destacó el sólido crecimiento de la Argentina desde el 2003, con crecimiento económico y generación de empleo genuino. Es muy lindo estar aquí en Salta, es muy lindo ver a esa tartagal que me tocó recorrerla con lágrimas en los ojos y con la desesperación de sus habitantes. Por eso es muy lindo estar en esta fábrica moderna junto a cientos de chicos jóvenes, de los cuales seguramente mucho será su primer trabajo con toda certeza. ¿Qué Argentina diferente está de poder ofrecer el primer trabajo no como changa, sino en una señora fábrica como la que inauguramos hoy? Creemos que, como bien dijo el Presidente de la Federación, Eduardo Busi, tenemos que analizar todas las políticas activas en materia de empleo, trabajo y seguridad social que tiene a disposición el Ministerio de Trabajo para poder atender las situaciones particulares de las distintas economías regionales. Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Federación Agraria contra el Trabajo Esclavo. El Ministro Carlos Tomada y el Presidente de la Entidad, Eduardo Busi, analizaron la situación de los trabajadores rurales de economías regionales de todo el país. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar